¡Ay, mi madre! ¡Es un nero real! ¡Es un nero real! ¡Es un nero real! ¡Es un nero real! ¡Aquí! ¡Aquí, me cuesta, aquí! ¡El último, aquí! ¡Esperando para la verdad! ¡Esperando para la verdad! ¡Ella es la cuñada de Manuel! ¡La cuñada de Manuel ella! ¡La cuñada de Manuel! ¡Sí, porque no sé! ¡Tiene siete hermanos! ¡No sé cuál es! ¡No se puede! ¡No hay papá! ¡No hay papá! ¡El cabrón! ¡No hay papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!